La mujer de aquel 15 El divorcio, el divorcio, el divorcio Como aquí está permitido Lo explotan como negocio O por cambiar de marido El divorcio, el divorcio, el divorcio Que aquí no venga jamás Nosotros con un marido Ya nos sobra la mitad Dicen aquí los maridos No comprendo a la mujer Que no sabe lo que quiere Quiere lo que no puede ser Si le da todos los capricios Ella quiere mucho más Si le lleva la contraria Ya se quiere el divorcio Si le lleva la contraria Ya se quiere el divorcio El divorcio, el divorcio, el divorcio Como aquí está permitido Lo explotan como negocio O por cambiar de marido El divorcio, el divorcio, el divorcio Que aquí no venga jamás Nosotros con un marido Ya nos sobra la mitad Nosotros con un marido Ya nos sobra la mitad Ya nos sobra la mitad El divorcio, el divorcio, el divorcio 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 Gracias por ver el video.